Uu, ha, uu, ha, Daddy Uu, ha, uu, ha, uu, ha, uu, ha, uu You know how we do man, let's do this Uu, ha, uu, ha, come on, Daddy, Daddy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, 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 ella hace todo por ser un crimen Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 fue la que siempre quise Y yo voy, 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 estoy con ella, que es un crimen Y yo voy, 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 que nadie me lo vele Para el que todo duele, eso ya tiene sueño No hagan que yo me rebelde, ella nada le duele Ella bien rico huele, dame esa semilla para que el café se cuele Que nadie me lo vele, para el que todo duele Eso ya tiene sueño, no hagan que yo me rebelde Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, voy para allá, voy para allá No es un crimen, tarde hasta el suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Motivando para la hallar, para hallar Presento que la disco está allá, lo está allá Salgando un cambio todo pa'l suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Como ella cuando borre en calor Ella me cura cuando soy enfermo de amor Mira tu gober, único es tu sabor Me encanta tu color Bañada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas Te controla todo mi sistema Dándola hasta abajo Tú eres candela Quiero sacudirte la arena Ay nena Bambi bando palayán, palayán Presento que la disco estallando, estallando Estallando todo pa'l suelo Esta noche es la que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias por ver el video.